Lo único que sabemos es que no hubo forcejeo para entrar a la casa de mi hermano, así que la persona que le hizo esto o lo conocía o lo encañonó antes de entrar y lo hizo entrar, así que no se sabe nada. Lo que sí sabemos es que el que hizo esto hizo un daño muy grande a la sociedad, no solo a la familia, pero a la sociedad por lo que era mi hermano. No sé si estuvieron ayer ustedes, la cantidad de alumnos, de compañeros, de profesores, impresionante. Los alumnos de él, de la primaria de hace 25 años, estaba llorándolo acá. Así que te imaginas lo que mi hermano ha dejado, ha dejado mucho, y esperemos que se encuentre al que le hizo esto, para que se investigue, para que esto no quede así, no puede ser que una persona la maten de esa manera y no se sepa quién fue, qué es lo que pasó, los vecinos no sintieron nada. Se ensañó demasiado para mí, esta persona pensó que él tenía dinero ahí, que su billetera estaba con 1.800 pesos, 1.500 pesos, así que o no encontró la billetera porque hizo un desastre en el departamento, y la billetera de él estaba donde él la guardaba, que mi primo sabía dónde estaba, mi primo fue el que lo encontró, y él sabía dónde él tenía todo, así que yo no sé, habrá pensado que tenía mucho dinero guardado, la verdad, la verdad, no sé, no sé, no sabemos nada, estamos en ascuas, digamos. Mi vieja destruida, porque era su hijo más chico, y yo estuve, fuimos a verlo al Indio la semana pasada con él, nos demarramos hasta la cabeza, así que te imaginas que fue un golpe muy duro para toda la familia, y para la sociedad, para la sociedad, por lo que él era, por la clase de docente que era, la clase de persona que era, él siempre preocupado por sus alumnos que no faltaran, si faltaba los llamaba por teléfono, vengan a clase, no abandonan la escuela, vengan a clase. Tenía un alumno de 60 años, así que te imaginas que no sé qué decirte verdaderamente. Gracias. 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 Gracias.